Aleluya. Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor, pues solo en fría hay salvación. Te alabaré, Señor, el alma cada día, te alabaré, tu espíritu consolador, es siempre vencedor, te alabaré, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor, pues solo en fría hay salvación. Hazme, Señor, que pueda ver a los pecadores, que a tu salvo piel se pueda humillar, buscando salvación, gozando del perdón, conmigo estará en tu gloria. Te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor, pues solo en fría hay salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!